Hola, mi nombre es Esther y vengo de Brasil. Me asombra como Dios me ha preparado para servirle en misiones antes que yo lo hubiera soñado. Mi abuelita es japonesa y ella cruzó todo el camino desde el Japón hacia el Brasil para servir a Dios entre la comunidad japonesa y Brasil. Muchos años después de eso, desde pequeña, leí muchas biografías de misioneros. Eso me inspiró y me animó a tomar mi propia decisión por Cristo como mi salvador. Pero no fue hasta 2011 cuando escuché a Dios llamándome a mí para servirle como misionera. Ahora ya estoy serviendo como dos años y medio en el barco Logos Hope. Y para mí eso es un gran privilegio porque soy formada en Oceanografía y siempre tuve una pasión por el mar y por los barcos. Estoy serviendo en el equipo de preparación avanzada. Significa que voy antes del barco a uno de los próximos puertos para hacer todas las preparaciones como logística, permisos, contactos con iglesias y promoción de la visita del barco a este país. Lo que más me encanta en la vida del barco es la comunidad. La oportunidad de conocer la mayor parte del mundo en un solo lugar. Estoy muy emocionada con la visita del barco al Brasil. La expectativa ya está creciendo por personas que vinieron y compartieron sobre el Ministerio de OEM y sobre el barco. El Brasil ya fue conocido como enviador de misioneros, pero el foco de la iglesia se ha cambiado hacia adentro. Ahora con la visita del barco, nosotros esperamos que el foco se va a cambiar hacia afuera y de vueltas menos alcanzamos. Cuando pienso en el Ministerio a largo plazo, hay dos grupos que están más cerca de mi corazón. El primero es las comunidades que viven en islas chiquitas cerca de Malasia e Indonesia. Por ser tan chiquitas, muchas veces son olvidadas porque no están en el mar. El segundo grupo son los marineros. Como escenógrafa, sé que este grupo es muchas veces también olvidado. A pesar de mi propia experiencia, sé que llamar a misionero no es como una experiencia supernatural. En verdad, el llamado ya está hecho. Dios nos dijo, ve, hace discípulos e enseña. Muchas veces nos quedamos asustados con estas grandes palabras y grandes acciones, pensando que hay que ser un predicador o cruzar el mundo. Pero en la mayoría de las veces solo hay que cruzar la calle. El llamado ha sido hecho. ¿Cómo lo has de responder tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!